Buenos días, estimados estudiantes, les habla Miss Irene. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, gozando de muy buena salud, que es lo más importante en este momento. Cuando terminen su actividad, no olvidarla, enviarla a mi correo. Teacher Irene González y González arroba cmsh.maristas.cn. Y estamos trabajando en el libro ministerial, ¿cierto? Things in Motion 1. Ok. During this week, durante esta semana, we are going to start unit 2. Durante esta semana, nosotros vamos a comenzar la unidad número 2. Here we have the cover. Aquí tenemos la portada de la unidad 2. You need to keep on learning. Unit number 2. Class objective. To recognize the theme of unit 2. And semantic vocabulary. Vamos a reconocer el tema de la unidad 2 y vocabulario temática. Temático. En esta clase conocerás ideas generales de la unidad 2. Keep on learning. Sigamos aprendiendo. Cuyo tema es muy importante para la formación integral de un ser humano, que es la educación. Let's watch page number 48. Observemos la página 48. It shows interesting pictures. Nos muestra interesantes fotografías. Las personas están desarrollando una actividad. y pueden verlas. Y pueden verlas. Y pueden verlas aquí. Entonces, ustedes van a verlas. Van a observar la página. Y luego van a contestar las siguientes preguntas. Look at page 48. Observar página 48. And answer the questions in English. Number 2. Van a escribir estas preguntas en su cuaderno de inglés. Y luego las van a responder en inglés también en su cuaderno. En base a la portada de la unidad. ¿Cierto? Mirando las fotografías de la portada. Van a contestar estas 4 fáciles preguntas. Number 1. What are the people doing? ¿Qué se encuentran las personas haciendo en la fotografía? Number 2. In what physical space are days? ¿En qué lugar físico crees tú que se encuentran ellas? Siempre observando página 48. Página 48 de su libro de inglés. Here is the number 48. 48. Then, go back to the questions. Page number 3. Do you like these pictures? ¿Te agradan estas fotografías? Number 4. Are the pictures related to education? ¿Son estas fotografías o están estas fotografías relacionadas con educación? Okay, so here we have... And now we go back to page number 1. Page number 1 of the unit. Es la 48 del libro y la primera de la unidad. Vamos a leer y escribir en el cuaderno de inglés esta cita de la página 48 escrita por el señor Charles Darwin, que es un gran científico, ¿cierto? que todos conocemos, que escribió sobre la evolución del hombre en la Tierra. Vamos a escribir esta cita en el cuaderno y la vamos a traducir usando su diccionario. Es una cita muy importante relacionada con el tema de la unidad y la educación y la van a traducir en su cuaderno de inglés. Ok, so now we are going to go to page, nos vamos a la página 174, página 174 de su libro de inglés y aparece el glosario, el vocabulario temático de la unidad. Tematic vocabulary of unit 2. Vocabulario temático de la unidad 2. Voy a leer las palabras y vamos a realizar ejercicio de pronunciación. Recordar que estos ejercicios de repetición son muy importantes para adquirir la fonética, para decir los sonidos del idioma inglés. Entonces, vamos a pronunciar This is a thematic vocabulary. Vamos a pronunciar este vocabulario temático. You are going to write the words. Van a escribir las palabras en el cuaderno de inglés Poniendo como título vocabulary, vocabulario, vocabulary unit 2. Vocabulario unidad 2. Vamos a escribir el vocabulario en inglés y luego van a buscar el significado de las palabras. Ya que en su libro aparece el significado inglés-inglés. Usted va a buscar el significado en español. Ok, we are going to practice pronunciation. Highlight. Repeat. Highlight. Significance. Repeat. Overlook. Population. Debunk. What's over. Sponsor. Deidling. Scholarship. This abbreviation, ESL, del módulo 2, no lo vamos a repetir y aquí los vamos a dejar para una actividad pendiente. Nos falta accurate. Repeat. And feature. Repeat. All these words you are going to write on your copybook and you are going to translate them using dictionary. Todas estas palabras de vocabulario temático de la unidad que aparecen en la página 174 que aparece en la página 174 de tu libro las vas a copiar en tu cuaderno y las vas a traducir al español. Ok. So. Enviar actividad de la unidad a mi correo Irene, perdón, y González y González arroba cmch punto maristas punto cl y felicito a todos los estudiantes que están enviando sus trabajos. Tu avance está siendo registrado. Ok. Goodbye, dear students. Cheer a good time with your family and God blesses you now and ever. Your teacher Miss Irene. Good morning, dear students from second grade Segundo Medio. Here Miss Irene speaking. I hope you and your family have a very good health which is the most important in these moments. Buenos días, queridos estudiantes. Espero que ustedes y sus familias tengan y gocen de una muy buena salud que en estos momentos es lo más importante. During this week we are going to work on the next week the next unit la unidad número 2 la comenzamos esta clase. First and second grade en este caso estamos segundo medio cierto Teacher Irene González and Based on Chilean Ministerial Books todo el material que estamos haciendo lo estamos desarrollando en base a los libros ministeriales Things in Motion 2 Ok, so we go to page 48 Página 48 de su libro de inglés Page 48 Aquí tenemos la portada de su nueva unidad Unit 2 Technology and Its Effects During this week we start Unit Number 2 Technology and Its Effects Materials Book of English Copybook and Dictionary Materiales Libro de inglés Cuaderno y Diccionario En esta clase conocerás ideas generales de la unidad Keep on Number 2 Technology and Its Effects Objetivo de la clase Reconocer tema de la unidad Número 2 y desarrollar vocabulario identificando vocabulario temático de la unidad Número 2 Technology and Its Effects Let's Watch page number 48 Observemos la página 48 Les invito a observar la página 48 You can see young people Puedes observar gente joven You can see them They are using mobile phone Se puede observar que están usando teléfonos celulares teléfonos celulares They are using new technology Están usando ¿Cierto? las nuevas tecnologías para poder comunicarse Ok Now read the quote Van a leer la cita que aparece al término de la parte final de la página 48 It is a quote written by Mr. Steve Jobs the founder of Apple Es una cita escrita por el señor Steve Jobs el fundador de Apple Van a escribir esta cita en su cuaderno inglés y luego van utilizando diccionario la van a traducir It says Technology is nothing What's important is that you have a faith in people That they are basically good and smart And if you give them the tools they'll do wonderful things with them Steve Jobs So es una cita muy importante que habla de las capacidades del ser humano Ok Now we go to page 49 Nos vamos a la página siguiente página 49 Here we have some questions Aquí tenemos estas preguntas Vamos a trabajar en las preguntas basadas en la página anterior basadas en la portada Question number one Pregunta número 1 Letra A Do you think we are prisoners of technology? Why and why not? Crees tú que somos prisioneros de la tecnología? ¿Por qué o por qué no? Responder en inglés en su cuaderno de inglés Luego Now letter B Letra B In which way is addiction to technology manifested? ¿De qué forma se manifiesta la adicción a la tecnología? Letter C Do you agree with Steve Jobs quotes? Me preguntan si estoy de acuerdo con la cita de Steve Jobs Why or why not? ¿Por qué o por qué no? Ok Now we go to page 176 Nos vamos a la página 176 where appears tematic vocabulary of unit 2 176 y 177 Aparece vocabulario temático de la unidad 2 We are going to practice an exercise of pronunciation Vamos a practicar un ejercicio de pronunciación repetir después de mi Recordar que es un muy buen ejercicio repetir pronunciación después de su profesor para adquirir los sonidos que hay que producir para cover this second language para este segundo idioma Vamos a abrir el libro entonces página 176 y vamos a practicar pronunciación unit 2 the effects of technology unit 2 handset store repeat handset store repeat after me trace back line part play script click download drag share transfer transfer upload cristalization decantation decantation distillation find motor skills repeat purpose purpose support support boundary cutting edge figure brainchild podcast spread the word average average exchange research research so page 176 página 176 y página 177 van a escribir el vocabulario temático en su cuaderno que empieza en la 176 y termina en la 177 y como ven en el libro aparece handset la palabra y un significado una definición en inglés ustedes van a escribir el listado de palabras de las páginas 176 y 177 pertenecientes a la unidad 2 y van a traducir su significado en español listado de palabras en inglés sacados del losario unidad 2 y verificar el significado usando diccionario y lo escriben en su cuaderno de inglés por favor enviar la actividad de la unidad 2 a mi correo y gonzález arroba cmsh maristas.cl felicito a todos los estudiantes de segundo medio que están enviando sus trabajos tu avance está siendo registrado y hoy el絲aje adiós 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 vi de 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 1 We're fun and We're ¡Suscríbete!